En este año 2015, el ciclo de la liturgia católica, ciclo B, sigue el Evangelio de San Marcos los días domingos. Pero hace un alto en el camino con el evangelista Marcos para dedicar cinco domingos, el domingo 17, es decir el pasado, el 18, el 19, el 20 y el 21 a esta realidad que es la fuente, el centro, el camino y también la meta de la vida cristiana. Ustedes ya entienden de cuál realidad se trata en todos estos cinco domingos. La Eucaristía. La Iglesia nos convoca siempre en la víspera de la pasión, el Jueves Santo, a la institución de la Eucaristía. Junto con ella, la entrega del mandato del amor y la institución del sacerdocio ministerial. Pero no nos quedamos en el Jueves Santo de la institución, que lo recordamos también en los misterios luminosos, el quinto misterio. Sino que la Iglesia nos propone también un gran jueves de corpus, que ahora se ha trasladado casi en todas partes al domingo, al dejar de ser festivo ese jueves. El cuerpo y la sangre de Cristo, el corpus Christi. Es decir, para que pasemos de la institución y lleguemos a la adoración del misterio. Y es tan importante la Eucaristía, dije que es fuente, es centro, es camino, es meta de la vida cristiana. Que le dedica estos cinco domingos a contemplar el misterio que adoramos, a comprenderlo, a profundizarlo de la mano de Jesús. Y para ello entonces la liturgia de la palabra acude al evangelista Juan, el cuarto evangelio. Y recoge todo el capítulo 6 de este evangelio, desde el verso 1 hasta el verso 70 y los va distribuyendo en estos cinco domingos. Se inició el pasado con la multiplicación de los cinco panes y los dos peces. Pero miren qué interesante hoy. El Señor que se compadece ante el hambre, que quiere que nadie padezca hambre y sed en esta tierra a la que Él le ha puesto cinco continentes y dos océanos repletos de comida. Y llenos de agua para que nadie carezca de esos elementos vitales. El Señor que nos llama a que no haya nadie que tiene que acostarse con el estómago vacío. Nadie que carezca de un puesto en la mesa de la humanidad a la que Él le ha dado hasta la altura y la sobra. El Señor quiere que el ser humano no pierda la mirada hacia lo profundo. No se quede solo en la experiencia de llenar el estómago. Sino que se adentra en esa experiencia de llenar también el corazón y el pensamiento. Como dice hoy la carta a los efesios en la segunda lectura. Lo que más le preocupa al apóstol no es que haya solamente estómagos vacíos. Es lo que nos debe preocupar en primer lugar. Y le preocupó a Jesús. Sino que haya pensamiento y corazón vacíos. Porque no se mira la profundidad de la vida. Sino la inmediatez de satisfacer necesidades básicas. Y es lo que la palabra hoy nos propone. Al presentarnos ese cuadro. De un pueblo judío. Que es sacado de la esclavitud de Egipto. Pero lo que le preocupa a Moisés y a Dios que lo envió. No es que ese pueblo tenga la libertad solamente. Sino algo más profundo. Que ese pueblo entre a la tierra prometida. Que ese pueblo tenga el encuentro con su Dios. Y sea el pueblo de Dios. El pueblo de la alianza. Es decir que su libertad sea una libertad para amar a Dios. Para amarse ellos como hermanos y prójimos en el pueblo de Dios. Para amar a la humanidad entera. Y llevarle el evangelio de Dios. Del Dios único y vivo. En otras palabras lo que Dios quería con Moisés. Es que el pueblo se viera libre de la idolatría. Los ídolos sí que nos hacen esclavos. ¿Cómo nos esclaviza el ídolo del dinero? O el ídolo del poder. O el ídolo de los placeres y del bienestar humano. El ídolo del consumismo humano. Ya hoy no es el comunismo. Sino el consumismo lo que nos está llevando a graves esclavitudes. Pues bien. Lo que Dios quiere es que no tengamos idolatría de las cosas creadas. Las criaturas que se apoderan de nuestro ser. Y nos esclavizan. Y que no tengamos idolatría de la muerte que nos oprime y nos aplasta. Y nos hace creer que la vida no es sino esta. La terrena. Y Dios quiere que nosotros miremos más a lo profundo. No solamente la tierra prometida. La alianza. El ser pueblo y comunidad misionera de Dios en el mundo. Sino que miramos la persona de Jesús. Porque Jesús es el que nos da esa visión completa de la vida. La vida que no se agota en satisfacer necesidades específicas, humanas, vitales. La vida que no se agota solo en la relación con los demás. En lo social o lo político. La vida que apunta a saciar el hambre y la sed de plenitud y de felicidad. La vida que apunta a que tengamos esa satisfacción llamada Dios en la fe. Solo Dios llena el vacío del corazón y del pensamiento. El vacío del ser humano. Por eso podríamos recibir el evangelio de este domingo como con tres preguntas. ¿Ustedes qué buscan? Y Jesús le dice a la gente. Ustedes buscaban es lo que buscan es comer y comer hasta saciarse. Por eso me vuelven a buscar. Y dice el texto. Ellos buscaban a Jesús y lo encontraron. Pero lo encontraron ya no en la orilla donde les multiplicó el pan y los peces. Sino en la otra orilla en donde les dice. Trabajen. Ocúpense. No por el pan perecedero. El del desayuno, el almuerzo y la comida. O el del refrigerio, de la media mañana. El algo y la merienda. Porque hay quienes hacen las seis sentadas. No se preocupen tanto por el alimento perecedero. Sino por el alimento perdurable. Por ese que no solo que viene de la tierra. Y ustedes lo sacan. Del mar. O de la agricultura. O de la ganadería. O de la cacería. Sino ese alimento que viene del cielo. Y no es el maná. Maná. Como dice la pregunta de los judíos. Manú. ¿Qué es esto? Eso significa maná. La pregunta que hicieron los judíos. Ante esa lluvia de escarcha. Y no es el maná. Ni son las codornices. Del que da Moisés en el desierto. El que da el pan. Verdadero. El pan del cielo. Es el padre que envió a Jesús. Y el pan del cielo es Jesús mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Y entonces lo que hay que hacer es. Ocuparse en creer en Jesús. Ocuparse en aprender de Jesús. Como dirá el apóstol a los Efesios. Ocuparse en crecer. En ese amor a Dios. Que comienza por el amor de Dios a nosotros. El amor primero. Pero se transforma en amor de nosotros a Dios. Crecer en ese amor al prójimo. En ese sentido de comunidad. De apostolado. De misión. Crecer como discípulo. Misionero y solidario. Ese crecimiento hasta la madurez. Es lo que Dios quiere. Que nos ocupemos en ello. Que buscan. En que te ocupas. Pero finalmente también hay una pregunta. ¿Cómo te alimentas? Hoy esa es una pregunta que la hacen todos. Ante el fenómeno de la obesidad. Yo no puedo hablar muy duro. Porque la vez pasada me dijo el médico. Que ya estaba llegando al primer grado. Pero hay gente que está en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y ahí pues todos los días vemos en las redes. Esos que no caben en una cama doble. Pues bien. La obesidad es un fenómeno. De una sociedad consumista. Depredadora. Donde queremos tragarnos el mundo entero a la carrera. El ser humano hoy produce mucha alimentación. Pero es más la que bota. La que desperdicia. Y no solo somos depredadores. Sino que somos contaminadores. El Papa acaba de decirnos en su encíclica. Laudatos y mis señores. Alabado seas mi señor. Del cántico de San Francisco a las criaturas. Acaba de decirnos. Cómo hemos vuelto el mundo un basurero enorme. Un estercolero. Basta uno ir a una cañada aquí. A una calle. Para ver botellas plásticas. Y copores. Bolsas. Hasta colchones. Camas. Todo tirado. Porque todos tenemos esa idea. De que todo hay que tirarlo a la calle. Uno viene por las calles de Cali. Y ve el carro que va adelante. Y van tirando los paquetes de los chitos. De las gaseosas. Las hojas de tal cosa. De la revista que ya le yo. Y ahora tírela al piso. Nosotros no tenemos conciencia. De. No ser solo consumidores. Esclavos del supermercado. Y de las cosas. Sino que no tenemos conciencia tampoco. Del espacio común. De la casa común. Que hay que cuidar. Pues miren como Jesús. Nos invita. A preguntarnos. Como nos alimentamos. Y como estamos cuidando nuestra casa. Para que no entremos en el plan de la obesidad. O del comer compulsivo. O del comer compulsivo. O el otro extremo. De las niñas. Que no comen. Que llegan a la anorexia. Porque quieren tener cintura de avispa. Y entonces. Entran en el otro extremo. Pues miren. El Señor nos pregunta. ¿Cómo comen ustedes? Pero no para darnos un plan de dietas. Ni para darnos. Como ser vegetarianos o veganos. Es así como se dice. Sino. Para decirnos. Miren. Comen solo. En la mesa. Del día. O también. Comen de la mano de Dios. De la mano del Padre. Que les sirve el pan. El pan. De la vida plena y eterna. Venir a misa cada domingo. Es algo que expresa. A quien busco. En que me ocupo. Como me alimento. Comprometámonos. La misa de cada domingo. Es un compromiso muy serio. No solo para luchar por un mundo sin hambre. Sino para luchar por una humanidad. Con el corazón y el pensamiento. Llenos. De esperanza. De amor. De vida. De fraternidad. De ideas lindas. Y de ideales hermosos. No una humanidad vacía. Egoísta. Una humanidad derrochadora. Depredadora. Contaminadora. Violenta. Sino una humanidad que va caminando. Que hermosa es la Eucaristía. Que bueno que la liturgia nos pone estos cinco domingos. Para que todos pensemos en el día del Señor. Cómo hay que volver al domingo. Y en la mesa del altar. Y en el banquete de la palabra. Que es este. Que concluye con la homilía. El credo y la oración de los fieles. Y en el banquete de la comunión eucarística. En el que sentimos. Que no se trata de llenar el estómago. Sino también de llenar sobre todo el corazón y la vida. De la presencia de Dios. De la persona de Jesús. De la verdad de Dios. Que no nos deja instalarnos. Aburguesarnos. Adormecernos. Volvernos obesos. Opulentos. Depredadores y contaminadores. Consumidores compulsivos. Sino que se trata. De ir creciendo y madurando. Hasta poder llegar a esa plenitud de Dios. Más allá de la muerte. El pan del cielo no nos falte. Terminemos esta homilía. Diciendo la oración de todos. Señor. Danos siempre de ese pan. Digámoslo con fuerza. Señor. Danos siempre de ese pan.